El trabajo es un ámbito que nos obliga a tratar con diferentes personas, así como dentro del entorno laboral surgen grandes amistades. A finales de marzo, el canciller nicaragüense, Denis Moncada, se reunió en Moscú con Lavrov, ante el que defendió el derecho de Moscú a garantizar su integridad y seguridad. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Los migrantes irregulares que transitan por Guatemala para llegar a Estados Unidos son cada vez más diversos. En la última expulsión, eran 110 provenientes de India y 50 de Pakistán, quienes permanecían en Motel de San Marcos, ya muy cerca de la frontera con México. Al ser localizados y determinar que no tenían documentos, fueron enviados de regreso a la frontera con Honduras, por la cual habían ingresado. El Instituto Guatemalteco de Migración le llama profundamente la atención el incremento que se está generando de estas nacionalidades extracontinentales. En esta ocasión, las nacionalidades fueron completamente distintas. Así mismo, la semana pasada, albergamos a un grupo importante de personas provenientes de la China, quienes también fueron localizadas transitando de manera irregular por nuestro país. La red jesuita de migrantes pidió respeto a los derechos de todos los migrantes, sin importar su procedencia, principalmente tomando en cuenta las condiciones de quienes vienen desde países en conflicto. Que la necesidad de emigrar también corresponda probablemente a un tema de mejoras económicas, pero también puede ser a una situación de peligro. También estamos a favor de una migración ordenada, pero que sea de fácil acceso para cualquier persona. En estos casos, fue necesario buscar a un traductor para explicarles el proceso migratorio que enfrentan antes de ser expulsados de Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Este pasado 18 de abril, Juan Ramón García Martínez, de 41 años, fue sentenciado a 32 años de cárcel por el asesinato de su hijo de 16 años y fue homicidio frustrado contra Maribel Mojica Avellane. Sin embargo, solo cumplirá 30 años, por ser la pena máxima en Nicaragua. Según la acusación realizada por la representación del Ministerio Público, la noche del 24 de febrero, Juan Ramón Martínez llegó a su casa en estado de ebredad y violentamente le ordenó a Maribel Mojica, su compañera sentimental, que le diera de comer. La mujer de 38 años le obedeció y luego se fue a dormir. Sin embargo, el hombre andaba fuera.